Exposiciones fotográficas, festivales infantiles, conciertos, talleres interactivos son algunas de las actividades que desarrollará el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante el mes de septiembre. Tenemos muchas actividades y ya comenzamos desde el primero de septiembre, pues haciendo alianzas interinstitucionales con la Cruz Roja. Estuvimos inaugurando la exposición 80 años, hermanos todos, en la conmemoración del aniversario de la Cruz Roja. Esta semana tenemos un importante taller sobre lo que es el taller de paleografía del siglo XVI, paleografía musical del siglo XVI al siglo XIX. Este taller está desarrollado por el doctor Omar Ejavid, el cual es un investigador, un musicólogo especializado en esta área y el mismo se está desarrollando en coordinación con lo que es la Escuela de Música de la Universidad. Tenemos otras actividades también muy importantes, como es el primer festival infantil de Comayagüela, en el marco del Día del Niño Hondureño. Estaremos haciendo actividades, juegos tradicionales, entre otras actividades para que los niños, celebrar con los niños, pero también empoderarnos un poco del espacio público. Asimismo, el 22 de septiembre se inaugurará la muestra Tránsito entre lo tradicional y lo contemporáneo. Una exposición de 15 artistas nacionales reconocidos detalló la Coordinadora de Artes Visuales del CAF, Nadia Cáceres. Se llama Tránsitos entre la tradición y lo contemporáneo, que se va a desarrollar el viernes 22 de septiembre. Estamos hablando de artistas como Armando Lara, Santos Arzuquiotos, Elsa Flores, Enia Mejía, Miguel Romero, otros que son jóvenes, Samuel Erazo, Darwin Rodríguez y otros que estarán integrando esta muestra. También tenemos para el lunes 25 el taller de representación social y cultural a cargo del doctor Marvin Barahona, él va a estar impartiendo este taller. También tenemos el festival del centro histórico, que este se va a desarrollar en el antiguo espacio del Colegio Celestiano San Miguel, que ahora es el mercado justamente San Miguel, y que se van a estar desarrollando muchas actividades como ser, por ejemplo, se va a desarrollar una exposición fotográfica del espacio, se va a desarrollar también presentaciones artísticas, de teatro, marimba, entre otras actividades. Para todos aquellos interesados en las actividades que desarrollará el CAF, pueden obtener mayor información a través de su página web y Facebook. Para mayor información pueden ingresar a la página oficial de Facebook, en el Centro de Arte y Cultura de la UNA, y si no también a la página web, www.cac.una.edu.hn, y ahí pueden obtener nuestra agenda. Y si quieren mayor información, ahí también aparece nuestro teléfono para quienes quieran inscribirse en los talleres que estamos desarrollando actualmente. Varias de las actividades están orientadas para disfrutar en familia y aprovechar los espacios públicos. Nelly Flores, UTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!